Hemos estado hace unos par de días con el señor alcalde en la localidad de Muniches con el pueblo y el alcalde en una asamblea en la cual uno de los puntos justamente era ver el tema del mantenimiento de esta carretera, de esta carretera de Yurimán-Muniches y también inclusive hasta Nueva Rica. Nosotros con el alcalde hemos determinado, nos queda la conclusión de que vamos a apoyar con nuestra maquinaria y ellos van a ver combustible. En eso habíamos quedado. Entonces, el día de ayer me hizo llegar el ingeniero escudero en la solicitud de un cargador frontal y luego ellos el combustible con la municipalidad. Inmediatamente yo ordené para que se haga eso, pero hoy día cuando ya, ustedes saben que amaneció lloviendo, entonces el cargador, o sea, así como están, pues no pueden trabajar. Definitivamente esto, para la solución, digamos, sea total, hay que hacerse un expediente acá. No sé si procede un nuevo, eso dirán los ingenieros, no sé si procederá otro alcantarillado, o en todo caso un puente, ¿no? Entonces, por eso he venido a ver en situ, en lugar de los hechos. Pero lo reitero, que ya hemos estado coordinando con los responsables de la municipalidad para ver las posibilidades de apoyarles con la maquinaria. Hola, pero también a Julia, no nos permite hacer ningún trabajo. Pero esto es una cosa ya mayor, esto no es tan simple, esto no es simplemente meter máquinas. Entonces, me imagino que aquí ya se debe hacer... ¿Eso fue un proyecto de cuánto se estaría hablando, ingeniero, Héctor? Yo calculo que tranquilamente entra de 300 a 400 meses. Es un puente ya que se debería de hacer aquí. Es un puente, ¿no? Entonces, pero eso ya pues lo dirán los ingenieros, tanto de la municipalidad como del gobierno regional, de la gerencia, ¿no? Bien, en todo caso, ingeniero, mientras tanto se puede hacer este proyecto, ¿qué alternativa tiene usted, propone? Yo reitero que me pidieron los de la municipalidad, los de la dirección de obras, me pidió un cargador. Entonces, ya yo autoricé a la intervención del cargador, pero por el tiempo climático, por el problema de la lluvia, ya no ha venido. Porque la municipalidad va a dar el combustible y la gerencia, el cargador. Tenemos conocimiento de que en lo que es el Alto Vallaga, la zona, viene lloviendo y toda esa lluvia viene hacia nuestra ciudad de Grimano. O sea, estamos en temporada de invierno, lo cual va a dificultar, va a ser casi imposible poder mejorar este tramo. Lo que podríamos decir que en poco tiempo, un par de días más, podría colapsar en su totalidad. Sí, o sea, definitivamente este es el resultado también de que en la gestión anterior, ¿no? No se ha hecho mantenimiento a esta carretera. Y no solamente si usted puede, sino que todo el tramo de la carretera usted puede ver que hay baches, hay huecos, ¿no? Entonces, yo creo que había un descuido de esta gestión anterior en el mantenimiento de esta carretera. Porque si no le das un mantenimiento constante, ahí vienen los problemas, ¿ya? Porque en esos huecos no es solamente poner tierra, ¿no? Tierra mejorada, también requiere, pues, de ripios. Y eso tiene un costo altísimo. Entonces, requiere otra vez de un expediente. Esperemos que en los próximos meses, si ya se gocea, el mismo presidente Fernando Meléndez ha indicado con el alcalde de que en un tiempo no muy lejano ya se asfalta esta carretera. Pero mientras tanto hay que darle, pues, definitivamente todavía el mantenimiento.